En una tierra picasiana, nacía una muleta de sueño, como la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena, como la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. DemléEEP Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena del島, en la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, creía en su silencio, en la arena de una playa malagueña. ¡Gracias! 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 ¡Ay, Mar olsa! Llévame a los campos Ay, con la luz de la mañana Allá verán, abrírsela un florento El lujo se me se la daba A bien cantaba, la luz de la mañana Mañana cantaba, el lujo se me se la daba No, no, no No, no, no No, no, no